El que se lo encuentra, se lo queda. Kaiju y su mejor amigo Leo estaban jugando en el jardín cuando se encontraron con un problemilla. Los dos querían jugar con el mismo camión al mismo tiempo. George, el granjero quiere conducir su camión. Es el camión de Dan el granjero y quiere llevar a su vaca en él. Pero George, el granjero tenía camión primero. Pero el camión es mío. Que George el granjero se busque otro camión. Pues voy a buscarme otro camión. Y además también me voy a buscar un avión. ¿Es que tienes un avión? ¡Vamos a buscarlo! Kaiju y Leo fueron a buscar el avión de juguete de Kaiju para que los dos tuvieran algo especial con lo que jugar. Yo no veo tu avión. No está aquí dentro. A lo mejor está aquí. ¿Lo encuentras? No. ¡Mira! ¡He encontrado una excavadora! ¡Haremos carreteras para la granja! Lo que yo quiero es saber dónde está mi avión. A lo mejor está debajo de la cama. ¡Vamos a encontrar! ¡Mira! ¡Una carreta! Una granja tiene que tener una carreta. Kaiju buscó por toda la habitación. Pero no encontró el avión por ninguna parte. A lo mejor el avión está debajo de la almohada. ¿Debajo de la almohada? ¡Qué tontería! Niños, nada de peleas de almohadas. ¡El mío va más deprisa! ¡No! ¡El mío corre más! ¡A lo mejor tu avión está aquí! ¡Un caballo! ¡Nos vendrá muy bien en la granja! ¡Pero es que yo quiero mi avión! ¡Vamos! Kaiju, Leo, quiero que recojáis todos los juguetes y los papeles que habéis sacado de ese armario. ¡Ya está! Gracias. Kaiju y Leo no estaban teniendo demasiada suerte con la búsqueda del avión, pero a cambio se encontraron un montón de cosas interesantes. ¿Este es el destornillador de mi papá? ¡He encontrado dinero! ¿Qué estáis haciendo? Estamos buscando mi avión. Pues parece que habéis encontrado de todo menos el avión. ¡Mi destornillador! ¡Y las gafas de sol de la abuela! Gracias. Llevo días buscando este destornillador por todas partes. Kaiju y Leo se sentían muy orgullosos de sí mismos. Podéis quedaros con el dinero. Pero quiero que volváis a poner los cojines en el sofá y que lo dejéis todo como estaba antes. Vale, papá. Kaiju y Leo se alegraban de tener dinero, pero aún no habían encontrado lo que estaban buscando. Estoy seguro de que ahora encontraremos mi avión. ¿Ves tu avión por ahí dentro? No. Kaiju, Leo, ¿qué estáis haciendo? Estamos buscando mi avión. ¡Osito! Anda, pero si habéis encontrado el osito de Rosy. Lo hemos buscado por todas partes. Pero no consigo encontrar mi avión, mamá. A lo mejor deberías buscar fuera, pero primero tenéis que recoger todo esto, ¿vale? Oh, vale, mamá. Kaiju y Leo estaban un poco decepcionados porque después de tanta búsqueda todavía no habían logrado encontrar el avión de juguete. ¡A lo mejor está allí! ¡He encontrado algo! ¿Cómo brilla? ¡Yo he encontrado un dinosaurio! ¡Es mío! ¡Lo había perdido! ¡Hemos encontrado un montón de cosas, pero no hemos encontrado tu avión. Para mí que tu avión ha desaparecido. ¡Sí! Kaiju, Leo, venid aquí. Kaiju, he recogido tu habitación antes de irme a la compra con Rosy. Así que quiero que Leo y tú hagáis la cama y lo dejéis todo como yo lo dejé. ¡Mira, mami! No me puedo creer que la hayas encontrado. La perdí hace muchos años. Gracias, Kaiju. Gracias, Leo. Ya veréis cuando se lo diga a tu padre. Kaiju y Leo estaban encantados porque habían hecho muy feliz a la mamá de Kaiju. Ahora recoged la habitación y en cuanto terminéis quiero que bajéis a merendar. Muy bien, mamá. ¡Leo! ¡Mira! ¡Lo he encontrado! ¡Por fin! ¡Hemos encontrado el avión! Leo y Kaiju estaban muy contentos. Después de tanto buscar, por fin habían encontrado el avión. y también habían recogido toda la habitación. Es una granja muy chula. Sí, y además también tengo un tren. ¡Vamos a buscarlo! ¡Oh, pero no sé dónde está! ¡Ya lo encontraremos! Después de haber encontrado tantas cosas perdidas, Kaiju sabía que podían encontrar lo que quisieran. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.